Adriana Rojas Al sur de Quito un hombre fue baleado al interior de una peluquería La Policía Nacional confirmó que la víctima tenía antecedentes Los sicarios habrían llegado a bordo de una motocicleta El hecho criminal que alarmó a los negocios vecinos se registró antes del mediodía La víctima de 29 años de edad llegó a cortarse el cabello sin imaginarse que era seguido de cerca por sus verdugos Cuando el peluquero se disponía a jugar con las tijeras Un sujeto habría ingresado y tiró del gatillo Tenemos una persona fallecida con tres impactos de arma de fuego en el interior de la peluquería El oxizo no tuvo oportunidad a reaccionar En esta oportunidad el sicario no falló Los proyectiles fueron directo al cuerpo y la cabeza A pesar que habían más personas en el local no hubo víctimas colaterales Había más personas en la peluquería fue selectivo direccionado para esa persona En el local se pudo observar botellas de cerveza Lo que hace presumir que estaban tomando Vecinos rumoraban que los asesinos a sueldo llegaron en una motocicleta Y que eran tres, dos se quedaron afuera y el gatillero ingresó La policía maneja la hipótesis que se trataría de una muerte selectiva La víctima, un ecuatoriano con antecedentes penales Es un ecuatoriano, 29 años, tiene seis antecedentes Los curiosos comentaban a voz baja que el hecho respondería a una disputa por la venta de droga Al parecer sabían algo de los movimientos del difunto La verdad da miedo y hay que andar alerta Mucha gente anda en muchas motos, eso sí, andan motos por todo lado Con gente bien rara Se tiene recuperado que dejaron botando dos armas El hecho pasó en un local ubicado en la avenida Leonidas, duble sector de Caupicho Lo que sorprende a muchos es que el acto criminal se registró en pleno movimiento comercial Decenas de personas caminaban por la calle principal Es la tercera vez que nos enteramos que pasa esto ¿Que les matan así? Sí A la peluquería le bautizaron los sicarios a tiros Tenía apenas dos días de haber No